El ídolo Pedro Infante Autoridades municipales y seguidores de Pedro Infante se unieron para conmemorar el 62º aniversario luctuoso del ídolo de Guamuchi quien murió en un accidente aéreo tras despegar del aeropuerto de Mérida El evento se realizó en la esquina de la Socorrito donde cayó la aeronave que piloteaba el día del accidente y donde desde hace 26 años la familia Canto García realiza diversas actividades La famosa esquina está ubicada en la calle 54 con 87 del centro de Mérida y ahí hay un pequeño busto que se instaló en memoria del actor y cantante El tradicional homenaje que contó con la participación de las autoridades municipales inició con una misa, posteriormente se depositó una ofrenda floral en el busto que se instaló afuera de la vivienda Canto García Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex